Hola, soy Kukin. Hoy estoy en el Hospital de León porque he venido a hacerme una prueba. He venido a hacerme una gastroscopia. ¿Queréis que os cuente cómo me ha ido? Vale, pues os lo voy a contar. Veréis, una gastroscopia es una exploración médica en la cual introducen un tubo flexible que lleva una camarita y una lucecita y los médicos van mirando por ahí con esos ojos despertos, van mirando bien el esófago, el estómago, con todos los recovecos que tiene el estómago y también la primera parte del intestino que se llama duodeno. Sí, y entonces pues os voy a contar cómo fue la cosa. Mirad, a mí el médico que me mandó a hacer esta prueba me dijo que tenía que venir en ayunas. Claro, lógico, porque si no solo se vería la comida y además sería peligroso porque me podría atragantar. No, no, yo no bebí ni agua, ¿eh? Y me dio también un papel para firmar. Se llama Consentimiento Informado. Y yo me lo leí todo muy bien, lo firmé y vine, oye, mucho más tranquilo, sabiendo todo cómo iba a ser y en qué consistía la prueba y todo. Y después aquí la enfermera me ha dicho que pase y que me eche en esta camilla y que me ponga así, así de ladito y que no hace falta que me desvisto ni que me descalce ni nada. Y me dijo, si tienes audífonos no hace falta que los quites, pero tienes que quitar las cosas metálicas, el reloj, las pulseras, los anillos, esas cosas. Y me dijo, y me dijo, me dijo, y si tienes dentadura postiza tienes que quitarla. Ay, 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 mira, nos dio una risa a los dos. Bueno, 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 enseguida se dio cuenta de que soy un gusano, de que no tengo dientes. Pero bueno, si tú vienes a hacerte una gastroscopia y tienes dentadura postiza, te la tienes que quitar, claro, la tienes que quitar. Y nada, después me han preguntado aquí también que qué enfermedades tengo, qué operaciones me he hecho y también que si tengo alguna alergia, alguna cosa, y las pastillas que tomo. Yo como soy un gusano muy preparado, siempre llevo en la cartera todo escrito, todo apuntadito, mis pastillas y todo, por si acaso algún día me pasa algo y tengo que venir al hospital o al médico. Me pongo nervioso y no me salen los nombres de las pastillas o se me olvida alguna cosa importante. Así que yo siempre lo llevo ahí todo escrito. Y nada, yo le dije todo. Y entonces, como no tenía ninguna alergia, me dijo la enfermera, bueno, pues te vamos a poner este pañito para que no manches nada y te vamos a echar un spray en la garganta. Uy, sabía muy mal. No os voy a engañar, ese spray sabe a rayos, sabe así como a plátano, pero un plátano un poco malo, la verdad. Y nada, me dijo sujeta este mordedor con los dientes, haz lo que te vayamos diciendo. Solamente tragas si te lo pide el doctor. Si no, solamente tienes que respirar así como si en pañales un espejo. Así, así, sin tragar nada, porque entonces te da la tos y es un lío. Y yo así lo hice. Yo hice esto que me mandó porque, bueno, yo respirar se deshace mucho tiempo. Desde que nací ya llevo aquí respirando. Y así lo hice y la verdad es que no duele nada. Y dura poquísimo. Uy, muy poco. En 4 o 5 minutillos ya estaba listo. Ah, nada, en un periquete. Y si te tienen que coger alguna muestra, entonces tardan un poquito más. Pero muy poquito. Y de verdad, de verdad, de verdad, que no duele. Hombre, a ver, a nadie le gusta tener ahí un tubo en la boca. Qué tontería. Pero doler no duele. Así que si tenéis que venir a hacer una gastroscopia, no tengáis nada de miedo, no. Que no duele, de verdad. Y además os van a tratar muy bien. Sí, después os lo explican todo. Y os dicen, no beba usted ni coma en media hora, que tiene la garganta dormida. Y nada, el resultado se lo mandan el médico que te ha mandado la prueba. Y si ven algo así que te tengan que decir en el momento, te lo dicen, por supuesto. Y nada más, chicos. Espero haberos ayudado. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.